¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Sony Xperia PRO-E. Como ves ya estamos en el modo y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo hay que simplemente elegir esta opción, la primera Reboot System Now para reiniciar el dispositivo o la última opción Power Off para apagarlo. Nosotros vamos a reiniciar el dispositivo, entonces confirmamos, pulsamos el botón de encendido, elegimos Reboot System Now y esperamos. Y como ves así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el vídeo!